¡Viva! Y con estas imágenes de la meseta mesopotámica nos vamos a buscar más patentes. Espeluznante, comando de gallinas. ¡No! 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 Y nos encontramos en la puerta de esta roticería donde un grupo comando de gallinas asesinas ha tomado el local reclamando incondicionalmente la liberación de sus familiares que se encuentran en estos momentos adentro del espiedo. ¡Comando de gallinas asesinas! ¡Queremos dialogar con ustedes! ¡Comando de gallinas asesinas! El grupo comando nos ha permitido ingresar al local y vemos cómo se ha desplegado. Sobre el espiedo vemos a dos gallinas a modo de francotiradores, una de las cuales está camuflada de bataraza. En la base del espiedo podemos ver a dos haciendo tareas de rastrillaje, una de las cuales se ha colgado una granada. Sobre aquel mostrador podemos ver el apoyo antiaéreo y aquí cerca de la caja lo vemos al dueño de la noticiería que ha sido tomado como reel. Y allí vemos a otra de las gallinas con un cuchillo a modo Rambo, camuflada cerca de la zona de las empanadas de Choclo. Comando de gallina, chichina. Y ahora vemos que el grupo comando ha depuesto las armas en una clara actitud de rendición. Y allá podemos ver al líder, el grupo comando, que está mostrando la banderita blanca. Efectivamente, el grupo comando está rápido. Grupo comando de gallina, chichina. Y en este momento la policía procede a introducir el móvil al comando de gallina, chichina. De una de una le protege la cabeza para que no se la golfea y está totalmente tapada para que no se la reconoca. Comando de gallina, chichina. Era necesario, Videl Castro decretó no tu piernas a Ernesto Pivara. Y no se olvide, fue primicia de Cólico TV. Se entregó el grupo comando de gallina, chichina. Y otra primicia. Ya están ensayando las porritas del Club Atlético San Telmo.